Bienvenidos a Huella Chilena. En este espacio, rescatamos las biografías de personajes influyentes en la historia de Chile, desde la conquista hasta la época contemporánea. Descubre las huellas que estos personajes han dejado en nuestra sociedad y acompáñanos en este viaje a través de la historia de Chile. Hoy, la biografía de José Victorino Lastarria. Ponte cómodo que comenzamos. José Victorino Lastarria Santander, uno de los intelectuales más brillantes del siglo XIX en Chile. Nacido en la ciudad de Rancagua en 1817, se destacó como un hombre polifacético que dejó una huella imborrable en la cultura chilena. Desde temprana edad, Lastarria demostró su inclinación hacia el estudio, lo que lo llevó a educarse en el colegio fundado por el liberal español José Joaquín de Mora y en el prestigioso Instituto Nacional. Más tarde, llegó a ser profesor de Derecho en este último instituto. En el año de 1835, se convirtió en discípulo de Andrés Bello, con quien mantuvo una interesante polémica sobre el carácter de los estudios históricos. A lo largo de su vida, Lastarria ocupó cargos importantes en la política y la academia. Fue diputado y senador, ministro de Estado y de la Corte Suprema, consejero de Estado, diplomático, profesor y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y director de la Academia Chilena. También fundó y colaboró en diferentes periódicos, realizando un gran aporte al desarrollo de la cultura y del sistema democrático. A pesar de ser un liberal incansable, Lastarria sufrió críticas y persecuciones debido a su originalidad y espíritu renovador, que chocaron con las tendencias más conservadoras de la sociedad chilena. Sin embargo, logró formar escuela y tuvo muchos seguidores, convirtiéndose en precursor de la literatura política y el primero en hacer ciencia política en Chile. Lastarria escribió sobre literatura, política, geografía, historia y derecho, y sus obras son una muestra de su capacidad intelectual y su amor por el conocimiento. En el año de 1844, publicó su obra Investigaciones sobre la influencia social de la conquista de Chile. En 1853, lanzó su historia constitucional de medio siglo, mientras que en 1874 publicó Lecciones de Política Positrue. En 1878, publicó Recuerdos Literarios y en 1885 publicó Antaño y Ogaño. Finalmente, entre 1906 y 1914, se publicaron 23 tomos de sus obras completas. Además de su pensamiento liberal, Lastarria tuvo una actitud americanista y pacifista, lo que le valió duras críticas. Sin embargo, su legado es innegable y su influencia en la cultura y la política chilena es evidente. Lastarria falleció en 1888, pero su obra y su espíritu renovador continúan inspirando a las generaciones futuras. ¿Sabías que José Victorino Lastarria también fue uno de los primeros en promover la integración cultural entre los países de América Latina? En 1867, fundó el Instituto de Literatura y se encargó de organizar el Congreso Americano de Santiago, con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y políticos entre los países de la región. Gracias por acompañarnos en este breve pero fascinante recorrido por la vida de José Victorino Lastarria. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las huellas que han dejado los personajes más influyentes de la historia de Chile. Hasta la próxima.